Consume turnos Sandoval, aparece la pelota dorada, el Moneyball, batazo profundo hacia el jardín derecho, atrás, 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 al infinito y más allá el cuadrangular de Pablo Sandoval. Y ahora son seis las anotaciones porque esta de Moneyball, cuando se conecta cuadrangular con esta pelota dorada, vale el doble las anotadas de este compromiso. Así que abre el juego el Este y ahora gana 8 a 2. Importante este batazo de Pablo Sandoval. No podemos decir que triplica, sino que ahora es por seis y conecta el primer cuadrangular por parte del equipo del Este que ahora vence ocho carreras por dos. No ha podido el novato de la India, Guy Watt, y permite ahora este cuadrangular de Pablo Sandoval que pone el juego 8 a 2. Y esto sería también una pregunta para Gil. ¿Cómo se anota esto? Porque es un cuadrangular y son tres, pero con esta norma que es una condición de campeonato de Béisbol United, vale doble y es por eso que son ocho las anotaciones ahora para el conjunto del Este. El equipo del Este, ahí vemos la repetición, un picheo en toda la zona de poder de Pablo Sandoval de 73 millas por hora. Justo en el centro del plato le da la oportunidad a Kung Fu Panda de dar este cuadrangular de tres que vale por dos y son seis para el equipo del Este ahora. Hacia lo más profundo del jardín izquierdo no tuvo ninguna oportunidad allí Alejandro de Asa. Y ahora el equipo del Este vence ocho a dos al equipo del Oeste.